El que nos acaba de sintonizar, estamos hablando con Fabricio Orihuela, un nativo de Uruguay que es cantautor, toca guitarra, es un artistazo. Agarré un papel, agarré mi guitarra y yo me pregunté que siempre viene una aspiración de golpe. Y dije, bueno, y ahí empecé a escribir las estrofas y todo. Y salió así, de momento, te puedo decir la verdad, esas canciones son las que escribí, creo que en media hora. ¡Wow! Y fue algo increíble, que hasta el día de hoy, que yo te digo, es como esas cosas que te bajan, es ahora. Con tu amor te vengo valdando, desde un día que supe ibas a venir. Cuántos sentimientos encontrados, nada se compara a esta sensación. Estuve cantando todo el tiempo, sé que estabas escuchando por ahí. La primera vez que te tuve en mis brazos, tu llanto se hizo mi llanto, me entregó mi corazón. Llegaste a mí para cambiar toda mi vida, llegaste a mí, enriquecerme el alma. Mis nuevos ojos, nuevo mundo, un nuevo día. Cada mañana una aventura comenzará. ¡Eso! No puedo quedar en un costado, en dos de mil horas como sonreír. Me emocionaba verte el primer paso, todo se congelar a mi alrededor. Me estuve cantando todo el tiempo, sé que estabas escuchando por ahí. Cómo explicarte esta alegría, hoy te pregunté, este corazón. Llegaste a mí para cambiar toda mi vida, llegaste a mí, enriquecerme el alma. Mis nuevos ojos, nuevo mundo, un nuevo día. Y a la mañana una aventura comenzará. Y a la mañana una aventura comenzará. Y a la mañana una aventura comenzará. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!